José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República, eligió al municipio de Fresnillo para comprometerse con Zacatecas en el tema del campo y la seguridad, que son de los principales problemas que aquejan al Estado. Es el que Zacatecas se es orgulloso con el campo del Chile, con el campo del frijol, con el campo de la uva, con ese campo en donde vamos a hacer una reforma integral para que resolvamos el problema de seguridad. Aquí en Fresnillo, 13 patrullas, 250.000 personas, 258 comunidades, más de 90 colonias. Fresnillo necesita apoyo y compromiso y yo, con Benjamín, asumo el compromiso de la seguridad de Fresnillo. ¡Nos vamos a cargar nosotros! José Antonio Meade mencionó que al Senado de la República no debe llegar gente deshonesta, por lo que exclamó que no quiere ahí a Napoleón Gómez Urrutia ni a Néstor Asalgado. En el Senado, tierra de hombres y mujeres honestos. En el Senado no queremos ni meros deshonestos. Ya tenemos una sentencia que acredita que Napoleón Gómez Urrutia lo robó a los trabajadores de la minería. La queremos en el Senado. La queremos en el Senado. La queremos en el Senado. Y en los últimos días hemos escuchado como dos historias de quienes fueron víctimas de Néstor Asalgado. La queremos en el Senado y queremos desde ahorita decir, nuestro problema no es con Napoleón, él le robó a los mineros, nuestro problema no es con Néstora, ella violentó a su comunidad, nuestro problema es con quien quiere hacer a Néstora y a Napoleón, senadores de la República y desde aquí le decimos que no. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.